Desde la mesa directiva de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara analizó los hechos de connotación nacional que han rodeado la denuncia presentada por el doctor Mauricio González de manera conjunta con el vicepresidente Pernes Zambrano se ha tomado la decisión que en mi calidad de presidente sea quien asuma la investigación de este expediente que se suscita mediante la denuncia realizada por el doctor Mauricio González en contra del magistrado de la Corte Jorge Fretel le informamos a la opinión pública y a los colombianos que esta decisión tiene como el objetivo dar resultados y buscar de manera efectiva la verdad permitiendo la esclarección de los hechos procederemos de manera inmediata al día de mañana a citar al doctor Mauricio González para que bajo la gravedad de juramento ratifique su denuncia y si diera lugar ampliar a la misma durante el transcurso de este día abocaremos el conocimiento de los hechos del expediente que se nos ha asignado mediante la resolución 194 del 3 de marzo y estaremos contándole al país que seguirá aconteciendo con la gravedad de juramento